Si no te sigas mintiendo, no me puedes engañar Desde que me ponen los cuernos, por el batería de siniestro total Dejas que no me entero, que me chupo medero Como yo te veo otra vez con él, te vas a enterar Eres el imbécil del sombrero, dicho que estás con él Sus caza dorado y cuero, su látigo y su revólver, qué bien Niña la John, ya te quiero dar esta historia Vuelve el héroe, para llevarse a mi novia Yo mío, ¿qué te ha hecho yo? Nunca me he portado mal contigo, niña No es mío, ¿qué te ha hecho yo? No es mío, ¿qué te ha hecho yo? Que dejará por ahí, será el templo maldito Y volverás a mí No es mío, no es mío, espero que esté yo treatmenté, para llevarse a mi novia Indiana, Indiana, no sabes decir otra cosa que me tienes hasta la banana Ya he visto catorce veces la película, me estás torturando con la música Voy a extrañar tus cromos en tu colección del álbum, del álbum de Indiana Jones No puedo soportar tu barbita de cuatro días No estás lácteo y me das, dale gracias a Dios en esa cosidiana No, no, no No, no, no No, no No, 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 no ¡Gracias!